Yo pego el rito al cielo, que son más fuertes y estamos los dos. Te hizo bien decirle las cosas, ¿o no? Me hizo muy bien. Me quedé como aliviada, ¿viste? Porque son ese tipo de personas que cuando aparecen, algo se te modifica, ¿entendés? De la gente que vos creés que resolviste algo, pero te das cuenta que... Temblando, vos temblabas. Claro, porque para mí fue como un shock verlo. Pero ahora me siento mucho mejor, además, después de él vino Méndez, ¿me entiendes? Yo me refugié ahí, fue todo del nivel del horror, ¿viste? Como que ahora siento que todo se está armando de otra manera. Tus elecciones rarísimas. Igual no está cerrado el tema con el otro. Está cerradísimo, cerradísimo. Lo que pasa es que son esas relaciones que son medio tóxicas, ¿entendés? Que vos no pudiste terminar de resolver y entonces cuando ves al otro... ¡Va! Lo que te pasa es que cuando lo mirás te pasa... Hola. ¿Tomás? ¿Cómo estás? Ay, no sabía que ibas a ver bien. Hola. Ay, no, una sorpresa. Hola. ¿Todo bien? Bien. Porque entré y parece como que corté una charla. ¿Cortaste una charla? Sí. Pabadas. Ah, está, está, está. Sí, súper pabadas. ¿Querés topar el...? No, la verdad que no. Te agradezco. Después hablamos. Dale. Yo dejé el auto mal, pero... Ay, quiero que me hagan la... Ay, ella le encanta. ¿Querés? Estoy en probadillo y después me sacan el... Bueno, pero no... Ahí está Mateo, ¿entendés? Ahí está Mateo. Ambar, a ver si me entendés. Mateo, tienes llave de este lugar. Abre la puerta. Es la persona que estamos esperando. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Tenés razón, tenés razón. Hola. Ay, hijo, ¿cómo tardan? Bien. A la silla, por favor. ¿A qué? Sentate en la silla. Ay, típica, ¿estás enojada después que te agarré la campera? Sentate en la silla. Tenemos algo para decirte. ¿Qué? ¿Qué pasó? Vos no estás pensando bien. Exacto. No estás pensando bien. Nosotras como amigas tenemos que pensar por vos. Y vas a cantar en la bailanta. Listo, te lo dije. Exactamente. ¿Estás una lengua larga? No, ya les dije que no. Ya tuve la reunión con Pablo, dije que no iba a hacer eso, le di la mano, me fui y ya está. No, me parece que no es para mí, no es para mí, no me duele la panza. No hay opción. ¿Vas a cantar en la bailanta? Sí, hay opción. No ir a hacer otra cosa, buscar otro plan, buscar otro productor. ¿Qué es eso? Chucho. Chucho, tiene chucha. No, porque la mina se hace la Tomb Raider, ¿entendés? Está bien para el tiroteo, para agarrar un tipo del cohote, todo bien, pero le tiene miedo a la bailanta. No es que me da miedo, es que no soy de ese palo, tengo miedo de hacerlo mal, no me gusta, voy a estar expuesta. Lina, vos no podés desaprovechar la oportunidad que te está dando Pablo, no podés. Vas y probás. Si funciona, funciona, y si no funciona, no funciona. ¿Qué perdés? Dos amigas. Ay, pará, Juanchu. Son infumables, de verdad, son infumables, de vos sos una lengua larga fatal, pero las amo. Si me acompañan, voy. Ay, me encanta cómo te quedan. No, ¿entendés que si yo te hago la...? Atendés, Juani. No me veo. No, bueno, pero dejáme que te haga la profundidad de costado, mirá, esto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Palucho, mirá cómo te viniste. Mirá acá a Pizani. Ah, bueno, yo pensé que era con las chicas nada más que salías. Y con Lucho. Es todo mío. Claro. Qué bueno que te convencieron de cantar, ¿eh? Sí, estoy secuestrada casi a gusto. ¿Bambi? Está en el baño. Hola, yo vengo a hacer el show. Dale, dale, pasamos. Sí, pasamos, gracias. Ellos vienen conmigo, gracias. Ay, mamita, la cantidad de cumple que hay acá adentro, mi tío. Bueno, no, ti, poli, qué onda. Ponle otra parte, tenemos una grosa acá, la barba en perra. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy sacando una selfie porque se la voy a mandar a Martín porque es nuestra caba, ¿no? Ay, no. Si te va a salir horrible, si acá está todo oscuro, sale fea ahí. Mirá cómo te va a caber. Salió divina, salió perfecta porque este celular se puede sacar con luz y el lunes. ¿Qué te explico, no? Ay, bueno, y ponele a tu celular, ponele un amanecer y manda a hacer un martín también. Ay, callate. Callate, ¿qué es? ¿Dónde está el pibe? Ahí está. Diosa, genia, total, que me salvaste la noche. Vos y tus amigas que te insistieron, la verdad, aquí te pasaste, gracias. No, le tenés igual a mí, no sé, le tenés que agradecer a ella que fue la que se puso más intensa. Sí, la mara, chef. Escuchame, antes de seguir, la prueba de sonido la hacemos ahora porque veo que hay gente y me parece medio raro. No, 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 no hay tiempo para la prueba de sonido. ¿Eh? No, no hay tiempo, no. Pero quedate tranquila que acá tocan bandas todo el tiempo, la tienen re clara los pibes. Che, me voy a ver al sonidista a ver si no necesita alguna cosa o algo, ¿eh? Ah, listo, listo. Ah, no, se me fue los dos. No, 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 toma agua, licor para agua. Y como agua, agua, agua. En diciembre la noche llena de sorpresas va a estar, ¿eh? Y hay una sorpresota después. Bueno, pues. No, 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 que no, no. No, 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 pepe, no espeso. No, la que llevas. Che, vamos a poner unos traguito, le ponemos un poco de otra. A vos, carés. Garé, terminé por primera. Gané, otro, otro, otra. Otra ronda, otra ronda. Punto blanco, punto blanco terminá. Sí, me animo. Estás loca, mirá si no me voy a dar ni más Es el aguante que tengo, yo que me venís a correr Lo que siga, tía vos, ¿no? Como siempre, obvio No, 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 para, para Volván, mirá si se dan cuenta que no soy de este palo Si se dan cuenta, te cagan a tiros Pero no vamos a salir Estoy un poco nerviosa, no sé si estoy bien Cualquier cosa griten ¿Qué hace este boludo acá? Bueno, muchas gracias, buenas noches Mi nombre es Renata Fuentes Y es la primera vez que voy a cantar acá Gracias, guacho No puedo creer la piedra que tengo ¿Qué piedra? La ruta, la... ¿La yuta? Renata, Renata Fuentes ¿Te acordás que cantaba en el colegio? Bueno, ahora cantaba antes de la policía Vamos a cantar unas cumbias ¿Tienen ganas? ¡Sí! Ahora sí, entonces, música, por favor No tenemos que ir, no tenemos que ir ya. ¿A dónde? No, no, no. ¿No vamos a dejar el escadio? No, no entendés, no me pueden ver acá. Bueno, bueno, pará, 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 que me llevo este, pará, pará. ¿Le das una cerveza? ¿Qué pasó? Ay, no, ¿qué haces de manerto acá? Tápame, 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 tápame. ¿Me estás apoyando? Qué bien, dale, boludo. ¿Qué? Que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando De un tramposo como tú Te aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Él me besó Me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho Yo no sentía tanto fuego Hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué Y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza insuminar Por vergüenza No te escucho, ¿qué? Voy para allá La misma moneda Te jajé increíble La próxima Vení, vení, vení Escóndeme, tápame, tápame y nos vamos Yo te juro Me está chillando la campera Eh, 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 qué No, no, qué, qué No tengo eso Pará, estoy limpio No me estás chillando Se me enganchó 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 Devolvé la campera, viejo Ahí está, ahí está 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 Cántate un poco Pará Ya está Ya está La tenés ahí ¿Eh? ¿Qué pasa ya? Martín Pueden partir Perdón Ay, la puta madre ¿Qué ha quitado? Calmense Calmense Que no se puede seguir con el show Calmense Andan lloreando No lloreamos No agité Si no puse con el dedito Porque yo no fui yo ¡Eh, eh! Venga, bueno Ey, ey, pueden parar Estoy tratando de hacer un show Viejo ¿Patricia? No, por favor Té temenme ¿A dónde te vas, mená? Ah, no, me cansaste Sáquenme 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 ¿Qué me defendés? ¿Qué me defendés? Bajá acá Paren un poco Vamos todos a la comisaría Me están rompiendo ¿No que sos, policía vos? No, cuide de pus, boludo Sí, soy policía Dijo que vamos a la comisaría Porque somos policía, campeón Mirá Ah, pero esto está el colmo Me apanan a mí Y yo voy a la comisaría ¿Y no querés hacerla? Mirá lo que es un espanto Es un espanto, saca, espera Bueno, bueno Che, qué bueno el nombre, eh La policumbia Policumbia Me gusta